Estamos recorriendo los diferentes barrios y lo que vamos a hacer es ver cuánto está el kilo de pan. En la última semana aumentó y hay lugares donde las panaderías tienen el kilo de pan a más de 100 pesos. Acá estamos en, sobre la avenida Corrientes, en lo que es la zona de Balvaneda. Pan francés, 90 pesos el kilo. Pan especial, 120 el kilo. Bueno, y ya las facturas que son un lujo, 180 la docena. ¿La gente lleva pan todavía? Sí, como todos los días. Como todos los días. ¿Y qué hacen? ¿Llevan un kilo de pan o por ahí te dicen tanta plata? Sí, no, el kilo. O piden el medio o un cuarto. Depende de lo que quieren comprar. Perfecto. Bueno, acá en esta zona el pan todavía no pasó los 100 pesos. Está a 90 pesos el kilo de pan. Pero si uno quiere llevar un pan especial, ya estamos hablando de 120 pesos el kilo. ¿Señor va a llevar pan? No, no voy a llevar pan. No va a llevar pan. Cada vez compro menos. Y en la zona de Constitución lo que vamos a ver es otro precio. Ahora, no baja de los 90 pesos el kilo de pan. Estos panes, miñoncitos o francés. ¿Por qué? Porque el francés ya no lo están haciendo el grande. Porque la gente empieza a llevar por unidad. Entonces, muchas veces al miñoncito también le están diciendo pan francés. Porque viene un poquito más duro. Este pan, que es como el pan común, el pan miñoncito, el famoso pan miñoncito, está 90 pesos el kilo. Lo que está haciendo muchas veces la gente es llevando en vez de medio kilo, un kilo, tres cuartos, pidiendo por unidad. Por eso el pan se está haciendo chico para que se pueda cortar. Ahora, si estamos hablando, bueno, acá también tenemos un pan más grande, pero este pan francés también está 90 pesos el kilo. Estos dos panes, acá en Constitución, 90 pesos el kilo. ¿Qué pasa si estamos llevando unas figacitas o un pan negro? Estamos hablando de 98 pesos el kilo. ¿Qué me dice el panadero? No lo quiere poner a 100 justamente por el impacto que causa esas tres cifras. Entonces lo puso a 98. Pero en realidad, hoy el precio del pan especial está a 100 pesos. Y si lo conseguimos a 100 pesos, estamos hablando de un pan barato. Porque en las panaderías, el pan especial, que es la figacita, el pan negro, está entre 120 y 130 pesos el kilo. Entonces, en Constitución, 90 pesos el kilo de pan común, el miñoncito, el francés. Y 98, podemos decir, 100 pesos lo que es el pan especial. El pan hoy aumentó y varía en los diferentes barrios. Ahora, no baja de los 90 pesos y si uno quiere llevar un pan saborizado, un pan especial, tiene que hablar de arriba de los 120, 130 pesos.